A nosotros nos da igual que maestres, que el facu, que no sé quién tengan sus redes sociales, que se dirijan a su parroquia, que hagan lo que les dé la gana, que digan lo que quieran, que ataquen, que critiquen. Defendemos la libertad de expresión, incluso de las personas que están en nuestras antípodas ideológicas. En este programa, en esta televisión, no se destina ni un solo euro, ni un solo minuto a tratar de cerrar ninguna cuenta, porque nosotros no nacimos para eso. Nosotros nacimos para dar la batalla al gobierno, para contraprogramar, para argumentar, para luchar contra el opositorio ideológico, pero con argumentos, con la palabra. No mediante el cierre, no mediante la censura, y menos cuando este tipo, el facu, se está quejando continuamente, o hace unos días, de que le censuraron en la sexta. O sea, estás pidiendo que te lleven a las televisiones, de que si te tienen censurado, y te dedicas, o aplaudes, o reivindicas, prácticamente en tiempo real, los cierres de cuentas de estado de alarma y de otras, otros tuiteros, personas que no tienen un altavoz para denunciar, para quejarse. La pregunta es por qué este tipo se dedica, en cuerpo y alma, a tratar de silenciarnos. Bueno, pero si somos según el cuatro frikis, pero si somos según el cuatro pringados, si esto iba a saltar por los aires hace unos meses, ¿por qué se dedica? ¿Qué oscuros intereses tiene el facu para dedicarse prácticamente a diario, no sé cuántas horas dedicará, a tratar de silenciarnos, a atacar nuestro derecho a la libertad de expresión? Porque tanto miedo tiene si somos cuatro frikis, si no nos ve nadie, si no nos escucha nadie, si nadie nos quiere, ¿de verdad? Un tipo que, en teoría, representante de una asociación de consumidores, dedica su tiempo a cuatro pringados, según él, no sé, no iba a saltar esto por los aires. Lo voy a ver cómo va a saltar por los aires cuando hagamos público una noticia en las próximas semanas. Además, porque nosotros seguimos defendiendo la libertad, seguimos luchando contra el gobierno, nos están poniendo palos en la rueda, obstáculos de todo tipo, pero nosotros queremos derrotar al gobierno con la palabra, queremos derrotar a las terminales mediáticas del gobierno, a los medios afines, a la prensa subvencionada por el gobierno en el bulo, o a sus periodistas afines, con la palabra, debatiendo, invitándoles incluso a que vengan. Que entre aquí el facu en directo, si quieren, y ya está. O va a llenar el juzgado de acciones para rectificar, de derechos de rectificación y luego vender, que es que hemos rectificado una mentira, un bulo. No, señor, derechos de rectificación, estamos obligados a publicar su versión, por supuesto. Cuando no se hace, pues obviamente un juzgado te obliga. Pero no te ergiversemos, no manipulemos la realidad, contemos la verdad. Sobre todo cuando Televisión Española tuvo que rectificar una mentira, un bulo, de que nosotros, yo o alguno de nuestros racionistas como Marco Tiquinto, estábamos detrás de una red para amenazarle, para acosarle. Y lo que haga cada uno en sus redes privadas, en sus redes personales, y tal y cual en sus redes sociales, es su responsabilidad. Este medio de comunicación es un medio de comunicación serio. Y no va a dedicar tiempo a personajes de este tipo. Cuando nos ataquen, nos defenderemos los juzgados, por supuesto.